...de su sueño y me dijo, ¿qué ves? y respondí, aquí veo un candelero un candelabro este candelero todo es de oro con su depósito en la parte superior imagínense por favor esto y sus siete lámparas encima de él con siete tubos para que cada una de las lámparas que tiene encima verso 3 y junto a él hay dos olivos uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda vamos a orar aquí hay muchas peticiones hermano de oración cuando la gente escribe es porque hay una gran necesidad y recuérdense que la mayor fuerza hermano que el ministerio puede tener es la unidad diga conmigo unidad oramos siempre con todo nuestro corazón hermano y Dios nos ha escuchado aquí hay peticiones para gente que está con problemas en sus hogares hay peticiones para gente que tiene problemas en su economía hay peticiones para situaciones hermano de divorcio estaba leyendo que hay dos hermanos que están peleando una contra la leucemia y otra contra el cáncer pero cuando todos oramos yo creo que Dios nos escucha y cuando intercedemos Él puede mover su mano a nuestro favor para Dios no hay nada imposible decimos amén se recuerda que hemos orado por gente que ha estado pasando momentos difíciles momentos de secuestro si se recuerda que oramos por muchos y al final nos cuentan si ya están ya salieron ya están bien hoy me tardé un poquitito en salir porque estuve hablando con uno de ellos que nos ha visitado y me dice pastor quiero agradecerle a toda la iglesia de Cristo de Venecer quiero agradecerle porque estuve 37 días secuestrado y me permitían poner la radio y ahí eso nos animaba usted decía que Dios está con nosotros y eso nos llenaba de gozo y al final por las oraciones suyas suyas y de toda la iglesia ha venido por ahí nuestro hermano por ahí está sentado en medio de nosotros así que él quería venir a agradecernos por ahí está por ahí estaba si se pudiera poner de pie si él gusta hacerlo no sé por donde me dijeron que estaba oh ahí está Dios le bendiga que bueno gloria al Señor así que hermano usted ve que hay fruto de la oración entonces tenemos que acostumbrarnos ahora que puede desviarnos de la oración que en este momento alguien lea la Biblia que en este momento alguien esté hablando que en este momento alguien se cambie y diga voy a ir ahorita a hacer otra cosa que en este momento alguien se ponga de pie y se vaya yo le decía a él le decía sabes que aquí oramos y yo me tomo mi tiempo para decir vamos a orar pero poniendo todo en nuestro corazón si Dios ha hecho grandes cosas hermano nuestro Dios no duerme nuestro Dios sabe las necesidades que hay y cuando el pueblo clama Dios tiene respuesta para nosotros oramos Padre en el nombre de Cristo estamos esta tarde delante de ti Señor para ti no hay nada imposible has hecho maravillas has hecho milagros y los hemos podido palpar mira cada petición cada ruego y cada súplica Dios mío estamos todo el pueblo orando abriendo nuestros labios y pidiendo Señor que traiga salud al enfermo que traiga restauración a los hogares que no permita Dios mío que hayan más divorcios te pido Dios mío que pueda sanar nuestra tierra que todo hombre de violencia Señor escuche tu buena palabra y pueda venir a los pies tuyos rendidos todo te lo pedimos Dios mío en el nombre de Cristo desde ya esta tarde venimos reprendiendo toda obra Señor del enemigo declaramos plena victoria ahora de parte tuya sabemos que el enemigo está derrotado lo confesamos y sabemos que nuestros pies están sobre él en el nombre de Cristo Señor gracias declaramos esta tarde apta para predicar tu buena palabra en el nombre de Jesús gracias mi Señor Amén y Amén este libro de Zacarías al estudiarlo detenidamente es un libro hermano que habla siempre de dos cosas habla de dos barras habla de dos callados recuerdo cuando enviamos a nuestro hermano Antonio nuestra hermana María allá a Puerto Cortés estamos orando y el Señor puso en mi corazón que los bendijera porque ellos iban a llevar dos callados es decir enviamos una pareja pastoral y de pronto veo que hay una pareja más y dice que habían dos ungidos este hombre Zacarías Zacarías es un profeta que trae un sello de Dios el nombre de Zacarías se escribe Zacarí y al final ya ese ya es la contracción del nombre de Dios el nombre de Jehová una de las acepciones que el nombre Zacarías tiene significa marca es la marca de Dios es un marcado de parte de Dios y fíjese que este hombre él tiene una visión él es el elegido el marcado de parte de Dios para mostrar como hermano el Señor va a desarrollar la comisión que tiene para nosotros él fíjese que cosa esta porque dice que el espíritu hermano fue despertado este año hemos hecho hermano una campaña para que cada domingo recordarnos de que el espíritu debe estar despierto y este hombre lo despiertan y él dice mira te voy a demostrar te voy a mostrar en una visión una realidad y lo que él empieza a ver hermano es un candelero es un candelero de oro todos los candeleros que eran para la casa de Dios se hacían hermano de oro macizo y fíjese que este este hombre puede ver un candelero pero es un candelero que no hay otro en la Biblia como este porque el candelero cuando fíjese que que privilegio tiene usted que no tenía Zacarías y que no tenía la gente de aquel tiempo porque hasta en Apocalipsis se nos revela que el candelero es la iglesia cuando Zacarías hermano ve esto él no podía entender todo lo que nosotros ahora si podemos entender y entonces ahora Zacarías lo que mira es el candelero el candelero era de oro macizo significa que que Dios nos ha hecho a nosotros de alguna manera participantes de su naturaleza divina y entonces empecé a notar que este este capítulo 4 que es el que quiero desarrollar yo le quiero llamar a este mensaje la comisión hermano del del obrero es la comisión como se hace la obra del ungido es la comisión que nosotros como iglesia vamos a tener y fíjese que nuestras comisiones hermanos son tan especiales y a veces tan difíciles pero allí está marcado por ejemplo el candelero que significa el candelero en la iglesia pero usted sabe que Juan Apocalipsis también lo vio pero Zacarías vio un depósito arriba y Zacarías vio el candelero que era la iglesia y había un depósito que tenían en el original dice como cabeza usted sabe que la cabeza es Cristo pero que de esa cabeza usted lo va a leer en el final de lo que nosotros vemos dice que ahí es donde se vertía y se preparaba un aceite en toda la escritura no hay un candelero como este en toda la escritura no hay una revelación de lo que ese aceite era usted sabe que el candelero el candelero es un portalámparas el candelero se le ponían siete lámparas arriba y sus sus tubos hermano eran huecos y ahí en sus tubos corría el aceite que era el combustible fíjese que para que el candelero estuviera encendido se necesitaba que tuvieran aceite las lámparas era obligatorio que estuviera encendido las 24 horas llegaban hermano y lo limpiaban para que siempre estuviera el candelero escondido o perdón encendido pero lo que me llamó la atención es que el combustible obviamente era el aceite y fíjese que entonces le dicen a Zacarías que despierte su espíritu porque le van a mostrar algo que es lo que yo quiero mostrarle a usted cuantos somos parte de la iglesia de Cristo entonces esto que pasó en el candelero nos lo dejaron a nosotros fíjese que entonces el aceite lo que hace es el aceite de la unción insisto es no hay otro aceite como el de Zacarías cuando porque si usted baja sus ojitos creo que por el verso 12 por ahí dice que ese ese depósito vertió un aceite pero era un aceite de oro fíjese que cosa eso si usted ha venido en otras ocasiones a veces hablamos de la unción dorada es en este capítulo que vamos a estudiar esta tarde ese es el único que aparece en toda la escritura que el aceite que les hermano que vertía para que las lámparas estuvieran encendidas era un aceite hermano de oro cuando yo veo hermano la habilitación porque entonces yo voy a hablar de hermano el ungido ese es una persona habilitada de parte de Dios ahora hace mucho tiempo todavía se hablaba que los ungidos eran solo los pastores solo los apóstoles solo los profetas pero usted puede ver allí que lo que aparece es un candelero el candelero que es cuando somos miembros de la iglesia de Cristo entonces usted está metido en el candelero entonces cuando usted lea el candelero usted es parte del candelero ahora habrá muchas cosas que decir pero no me quiero desviar del tema porque si usted es parte del candelero sobre usted hay una fuente hay un depósito que vierte para las lámparas del candelero hermano un aceite que lo habilita para brillar que lo habilita hermano para dar vida por eso cuando Cristo Jesús hermano agarra la escritura y la empieza a leer usted sabe cuando le dieron el tiempo para que leyera un pasaje allá en la sinagoga él agarra y dice el espíritu de Jehová Adonai está sobre mí y él siente que esa palabra era para él y Dios me ha ungido diga conmigo me ha ungido dice que lo ungió es me ha habilitado para qué para dar vista a los ciegos para llevar consuelo a los pobres para abrir la cárcel a los hermanos a los que están presos él estaba viendo allí su comisión entonces ser ungido no es para vibrar nada más en una iglesia hermano yo no quiero hacer ningún sarcasmo ni ninguna burla yo mismo he estado con mis manos levantadas y de pronto hermano aunque no sea todos los días hay un momento que uno siente algo tan especial yo no sé si usted ha sentido que a veces hasta uno puede temblar un poco no sé si usted lo ha sentido esa es la propia unción de Dios que está llegando no aquella unción de que como viene el pastor ahí estoy hermano ya se fue el pastor y sigo platicando eso no eso no sirve para nada sino muchas veces Dios está derramando algo hermano sobre uno ahora note que el aceite es solo para el candelero y las lámparas del candelero fíjese que dice que el candelero es la iglesia y dice que ahí se ponen las lámparas entonces de hecho usted es una lámpara algunos son linterna otros son veladoras otros son hermano candelitas de cumpleaños pero al final todos alumbramos usted quiere alumbrar mucho llénese de Dios y cada día va a alumbrar más deje de leer y hermano después de ser una linterna Dios mío pasa a ser una veladora cuando siente que hace hermano Dios mío de cumpleaños pero el candelero es para que te agarren a ti de lámpara te limpien y te pongan para que brilles entonces todo cristiano trae en sí mismo hermano la tarea de poder desarrollar sabe que algo que lo haga brillar lo pueden hacer a usted que brille predicando pero lo pueden hacer a usted que brille en la empresa le pueden hacer a usted que brille en la cocina en su negocio donde usted esté y entonces fíjese que bajé mi vista aquí quiero que usted vaya conmigo y entonces yo quiero enseñarle a usted hacer la obra la comisión del ungido porque al final ya cuando Jesús dijo el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido digo otra vez me ha ungido usted vino esta tarde para aquí para que sepa que la tarea de Dios es ungirlo a usted a veces usted mira a alguien que predica es el ungido usted también es ungido dígale que está la par suya tú eres un ungido tú eres una ungida hermana ungida porque eres del candelero ahí es donde el depósito Dios quiere tirar hermano esta vertir esta tarde hermana de él un aceite dorado ahora fíjese que en el verso 8 entro al mensaje ya en el verso 6 perdón continuó él y me dijo esta es la palabra del Señor a Zorobabel ahora le ruego cada vez que ahí escriban Zorobabel usted ponga su nombre ¿cuál es el nombre soy? bueno ahí está entonces dice ahí esta es la palabra del Señor a a Secundino esta es la palabra del Señor a Ramón esta es la palabra del Señor a Sergio esta es la palabra del Señor a Roberto esta es la palabra del Señor a Zenaida esta es la palabra del Señor hermano ahí ponga su nombre usted por favor porque el Señor nos va a indicar aquí algo hermano como se hace la obra de Dios dice no por el poder ni por la fuerza sino por mi espíritu dice el Señor de los ejércitos hermano hace mucho yo estaba así como de ovejita así como usted cantamos un himno que decía no es con espada ¿lo cantó usted? no es con espada ni es con ejército sino con tu santo espíritu ahora esto me trae a mi hermano mire algo tan tan reconfortante porque aunque la obra sea difícil no se hace Dios no está viendo tu fuerza tu poder no está viendo tu grado académico no está viendo tu raza no está viendo nada Él solo dice si es de mi candelero yo tengo que vertir sobre el aceite si es de mis lámparas yo tengo que darles combustible entonces note que es tarea de Dios hermano para con nosotros pero va a haber una comisión que desarrollar se imagina cuando Cristo Jesús nos da una tremenda lección en el momento en que lo habilitan Él dice voy a salir mi comisión es orar por los enfermos hermano oraba por los enfermos y se sanaban mi comisión es dar la vista a los ciegos le hablaba a los ciegos y los sanaba ahora uno debe descubrir cuál es su comisión porque Dios te va a habilitar para hacer cosas hermano para hacer cosas que nadie más puede usted va a hacer cosas que yo no puedo hacer usted tiene que estar habilitado hermano se recuerda que hablamos que cada uno tiene un don de Dios entonces iglesia sabe que que no se quede nada más en la predica usted tiene que descubrir para que es bueno se recuerda que yo le he dicho hermano si de pronto hay aquí gente que necesite por ejemplo hermano oración ahora que está viniendo nuestra iglesia ya también de cortés cuando Antonio estuvo aquí de anciano yo no sé pero hermano yo nunca vi que se enfermara yo no vi que se enfermara nunca no sé cuántos años llevará de no enfermarse verdad y entonces si alguien quiere salud yo le dije ese día sabes que por favor voy a aprovechar ahora para los que necesitan salud porque hermano lo que tengo te doy entonces usted tiene que saber que hay cosas que usted tiene que nadie más las posee yo por eso le he dicho hermano y esto sonará tal vez gracioso usted lo sabe pero es una tremenda realidad si hay por ejemplo aquí alguien que ya se casó y no puede tener familia yo puedo orar por usted porque tengo tres hijos pero que tal si le consigo al semental de venecer que tal si le le consigo al que ha tenido doce hijos catorce hijos diecinueve hijos por ahí había una señora que había tenido veintidós hijos alguno de los hermanos me habló no sé qué y me dijo no si hubiera mi mamá esa señora y tal vez no ora mucho tal vez no es buena para predicar pero esa señora si estuviera aquí en la iglesia yo la pondría sentadita con su alimento ahí tranquila que se está chapoteando con los pies y le dijera hermana quédese aquí a ver quien quiere tener un hijo venga para acá y ella le va a decir hijita tal vez hasta allá viejecita mira te voy a decir algo que yo siempre he tenido a mi mi esposo me apachaba el ojo y ya quedaba embarazada ella tiene una comisión Dios la habilitó a ella es que eso de echar aceite solo es hermano el acto profético es para que usted tome fe pero cuantos somos del candelero de oro aquí usted es de la iglesia entonces Dios está vertiendo hermano aceite para habilitarlo usted tiene tareas que desarrollar en Dios hermano los que construyen y los que edifican los arquitectos yo digo como pueden ellos visualizar antes de construir y calcular si 8 metros así se va a ver yo hermano yo digo es una mente yo decía pero privilegiada pero está habilitada de parte de Dios para ellos será bien fácil tal vez usted podría decir y como el hermano Germán puede estar todos los días y ojalá le dieran las preguntas antes para contestarlas como un examen verdad que uno le diera las preguntas antes pero a cada uno lo habilitan y entonces llévese algo aquí esta tarde no es por espada no es por ejército sino es con la vida del Espíritu lo que usted tenga que hacer en Dios no se cargue por muy difícil que sea porque Dios a usted lo va a habilitar hermano mire en el Salmo 26 solo se le huele el que es en Zacarías 4 sabe que decía David ahora sé que el Señor salva a su ungido diga conmigo ungido diga conmigo yo soy el ungido entonces dice aquí ahora sé que el Señor salva y ponga su nombre hermano Germán pero yo yo soy nuevo en la iglesia es parte del candelero ya recibió a Cristo Jesús usted es parte del candelero entonces Dios está enseñándonos que el vierte una unción unción iglesia por favor no es solo temblar unción es decir yo tengo este don de poder desarrollar algo mire siempre que hablo de eso me recuerdo a nuestros hermanos portorriqueños ellos tienen dificultad para mencionar la R verdad y entonces ahí cuantas cosas sacan de ellos y mismo la vez pasaron a nuestro hermano David Marrero y ellos se recuerda al hermano David Marrero él aunque vive en Boston es portorriqueño y esa la R le cuesta entonces por ahí dicen que un hermano dice que decía yo no tengo el don de predicar yo no tengo el don de cantar yo solo tengo el don de animal porque él decía que quería animar verdad decía el don de animal y después dicen que hablaron con otro portorriqueño dice el señor ya me reveló Germán me dijo que el señor viene en abril quiere que yo creo que ya te torciste no si en la biblia hasta nunca lo has leído Dios mío y por qué porque en un abril hice el al de ojos dice que va a venir el señor verdad bueno porque no se me duerme pero oiga cuando yo veo todo lo que está aquí en la escritura dice aquí ahora sé que el señor salva a su ungido hermano porque Dios salva a uno y a otro no porque Dios salva a nuestro hermano que está en medio de una situación difícil porque Dios ya ya él tiene que hacer algo hermano uno no se puede ir de la tierra sin hacer la comisión para la cual Dios te ha enviado recuerda que cuando el señor venció a la muerte dijo el diablo a ver dame las llaves yo tengo la llave de la muerte nadie se va si yo no autorizo así que no debes de temer porque tú estás en mi mano yo tengo el control aquí de todo fíjense que cosa más hermosa ahora sé que el señor salva a su ungido le responderá y oiga desde donde desde su santo cielo estoy leyendo salmo 26 con la potencia salvadora de su diestra algunos confían en carros y otros en caballos hermano algunos confían en sus títulos otros confían hermano en sus habilidades pero realmente dice nosotros confiamos en el nombre de nuestro señor dios ellos se doblegaron y cayeron pero nosotros nos hemos levantado y nos mantendremos en pie sabe que veo yo aquí que la victoria ya está decretada hermano como vamos a perder hermano una batalla si nosotros vamos en el nombre del señor como vamos a perder una batalla hermano si el señor dijo yo no te voy a dejar ningún día voy a estar todos los días contigo hasta el fin cuando yo veo esto digo entonces hermano sabe que es esto esto me da comodidad a mi para desarrollar la obra que Dios me ha enviado pastor pero van a haber muchos problemas ninguna carga ninguna tentación que no puedas hermano vencer Dios te va a enviar pero hermano no le ha pasado que hay tentaciones que nos doblegan a cuantos nos han doblegado alguna tentación a otros no dichosos ustedes a mi me han doblegado tentaciones pero sabe que tiene que entender uno yo pude haber vencido la Biblia dice orado entrada en oración hermano para que porque si hacemos eso dice la escritura para librarnos de momentos de tentación hermano aquí entre usted y yo no se preocupe por las cámaras usted ha sufrido momentos de tentación si momentos de que usted mira un billete ahí tirado y vio que al hermano se le cayó y y el un lado le dice ponerle pie encima y hermano acompáñenos ya voy hermano va a perder el bus ahí los alcanzo sabe que tiene el billete de la gente ahí abajo y el señor le dice no es tuyo no es tuyo y si es mío no es tuyo y te pelea verdad pero sabe que he podido visualizar yo la tentación hermano que tiene un rango de tiempo nada más es un momentito en el que usted se pone colorado dice esto no lo aguanto no lo soporto hermano la biblia dice orad para que no entréis en tentación yo creo que cargas hermano problemas van a venir pero les voy a decir algo si nos doblegamos no es que el cielo falle sino se nos ha olvidado que estamos habilitados hermano para vencer ahora fíjese que cuando yo vi esto bajen sus ojitos al verso 7 estamos en Zacarías Zacarías porque todo lo que yo quiero dejarle hermano es que su comisión cualquiera que tenga que hacer Dios va a hacer que usted lo pueda lograr porque para eso Dios ha vertido su unción unción es habilitación es que Dios le va a dar la fuerza hermano no es con espada ni con su propia fuerza no es con el ejército se recuerda que David una vez dijo voy a contar la gente porque ya estaba confiando en ellos cuando David hace el censo parecía que él ya estaba confiando más en la cantidad de soldados hermano le voy a decir algo pero Dios mío no se va a sentir conmigo diga no me voy a ofender pastor pero de verdad verdad yo no confío en usted y yo sé que usted ha pensado yo tampoco en usted pastor fíjese que David dijo voy a hacer el censo pero de pronto quería hacer el censo para que su confianza estuviera en su ejército hermano lo que vayamos a hacer es porque Dios nos ha habilitado no crees porque somos muy grandes hermano eso si estoy yo sabido la gente va a decir y como lo lograron y como hicieron este tremendo templo y sabe que y en tiempo de crisis y de donde sacaron el dinero y no será que están metidos algunos en algunos problemas por ahí no puede mire van a decir de todo pero dígale mire nosotros no tenemos dinero nuestro Dios es el si tiene y el enviado el habilitado ha desbordado hermano para que podamos tener mire mire que cosa es un entender la comisión porque entonces por eso nunca se nos vaya a olvidar a los pastores que nos acompañan hoy también es iglesia ¿cuántos vienen aquí a la iglesia hermano Germán? eh nadie hermano ¿cuándo vienen a la iglesia de Cristo? esta calidad entonces todos sus planes él los va a realizar y como nosotros queremos hacer los planes los va a hacer a través nuestro entonces él te va a habilitar a ti y me va a habilitar a mí para que a pesar de todos los obstáculos que hayan hermano vamos a llegar dígale hermano que está a la par suya vas a llegar hasta el final no te doblegues hoy viniste a que te habiliten vas a llegar hasta el final ellos se van a doblegar pero dice se recuerda el salmo desde pronto hermano que a veces como que que podamos haber caído porque dice nosotros nos hemos levantado ¿quién se levanta? al que alguna vez se cayó y nos vamos a mantener en pie por eso hermano vamos a llegar miren el verso 7 dice la escritura ¿quién eres tú? saliendo conmigo Zacarías 4 7 ¿quién eres tú? oh gran monte ante ¿qué dice ahí? no sorbabel no dice mi biblia dice ante germán ¿cómo dice la suya? a usted le pone su nombre usted tiene que leer ahí ante mauro ante ramón usted tiene que leer ahí su nombre entonces póngale el nombre yo voy a utilizar el nombre de aquí a alguien ¿quién eres tú? oh gran monte ante alfonso ¿sabes qué? monte te vas a convertir en llanura y él sacará la piedra clave entre aclamaciones de gracia gracia a ella y vino a mí la palabra del señor diciendo oiga las manos las manos las suyas ¿de quién? las manos de quién ah yo diría las manos de Germán las manos de Alfonso aquí han puesto los cimientos de esta casa y sus manos la acabarán entonces sabréis que el señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros hermano ¿sabe que hay aquí? en toda carrera van a haber obstáculos en toda carrera por eso y de pronto nosotros mismos podemos ver que son grandes montes porque usted lo ve ahí allí dice ¿quién eres tú oh gran monte? ¿quién eres tú oh gran dificultad? ¿quién eres tú oh gran enfermedad? ¿quién eres tú oh gran crisis? si delante ¿de quién? diga delante de nosotros todo monte se va a convertir en llanura ahora ¿por qué? porque somos tremendos en Dios porque soy pastor apóstol y profeta y porque soy evangelista porque oro mucho y porque soy impecable ¿por qué es? ¿eh? porque Dios nos ha habilitado y al darnos Dios hermano no es por espada no es con ejército sino por su espíritu hermano ¿sabe qué? ya me regañaron una vez porque lo dije así pero se lo voy a decir elegante porque a Dios le plugó en su propósito hermano eterno escogernos a nosotros ¿por qué Dios no escogió a otros? allá le voy a preguntar pero yo mejor ni le pregunto ahorita me va a decir ya no quieres hacer lo que quería contigo si quieres se lo doy a otro pero nosotros somos los escogidos para que nos viertan hermano este aceite dorado fíjese que dice ahí ¿quién eres tú oh gran monte? hermano y de pronto yo quiero que deje ahí su biblia pero venga conmigo a Marcos capítulo 11 porque se van a poner delante de nosotros grandes montes a nuestros ojos pero recuérdese que la biblia dice hermano y recuérdese que si la biblia dice hermano yo creo lo que leo no lo que veo se te van a poner van a ver obstáculos o gran monte puede ser una gran enfermedad puede ser hermano un gran vicio puede ser algo que que esté lastimando su vida pero el propósito de Dios al final se va a cumplir hermano y es que Dios tiene un propósito pero tiene trabajo para todos este no es solo trabajo mío hermano este es trabajo suyo fíjese que dice Marcos capítulo 11 verso 21 porque ahora entendí mejor esta palabra de Cristo Jesús porque en Zacarías le dicen quien eres tú o gran monte para que te pongas enfrente de Eusebia quien eres tú para que te pongas enfrente de de Paminondas yo no sé como se llame usted pero ahí dice que el Señor hermano ha prometido en su palabra y el cielo y la tierra pasará pero la palabra del Señor esa palabra no va a pasar se quedó escrita ahí para nosotros entonces yo no sé que obstáculo trajo usted pero hermano no sé cuál sea su gran monte su gran problema su gran enfermedad su gran vicio su gran lucha su gran problema pero dice ahí delante tuyo dice el Señor que no es un pastor dice el Señor que ese gran monte va a quedar planito como llanura va a quedar porque Dios nos ha habilitado a que puedan ser vencidos miren aquí tengo un montanón de montes miren aquí hay montes aquí hay unos montes hermano tremendos de enfermedad aquí hay montes hermano de problemas en el embarazo aquí hay montes hermano de problemas en el matrimonio desintegración familiar aquí hay montes hermano miren ahí está el de leucemia aquí hay de pide problemas de riñón aquí está yo no sé que problema será oh que gran monte tal vez alguno aquí está un gran problema pastor mi suegra verdad pero yo siempre he dicho hermano si uno es un buen labrador seguramente que las cosas se van a enderezar ahora tiene marcos 11 21 fíjese que los montes son obstáculos entonces Pedro acordándose le dijo Rabí mira la higuera que maldijiste se ha secado y Jesús respondió diciéndoles tener fe en Dios oiga en verdad os digo está leyendo conmigo en verdad os digo está leyendo que cuando el apóstol diga en verdad os digo que cuando el pastor diga que dice ahí cualquiera hermano a la Biblia hay que leerla bien despacito hermano porque entonces esa es hermano una palabra que se le da al que predica como al más nuevo el que venga por primera vez hoy veniste hermano que calidad venir hoy uno nuevecito imagínese su primera reunión o la segunda después de haber recibido a Cristo y decir yo tengo derecho a todo eso entonces no es por mi fuerza hermano si yo me recuerdo cuando recibía a Cristo antes de ir al culto yo estaba escapándome para que no me llevaran y hermano yo me fumaba dos paquetes de cigarros y yo decía Dios mío pero pero que tiene que ver si en la Biblia me han dicho que ahí no dice no fumar si me dijo una vez una persona mire donde dice no fumar bueno pues si no dice pues hay que tener criterio le decía yo pero no me quiero desviar yo llego a una iglesia donde el Señor estaba no me dio tiempo ni montarme a mi caballo como decía la canción hermano cuando yo sentí estaba llorando yo ni esperé el mensaje vine adelante pero oiga como hermano me pasó toda la vida yo lloraba decía Señor si yo siempre he creído en ti yo creo en ti te recibo como mi salvador la gente me estaba hablando al oído pero sabe hermano llorando y otra vocecita aquí y al salir y la fumadita cuando te llegas a tu casa ya te secas los los ojitos y ya listo y hay que cenar y que mejor que después de cenar un buen tabaco el vino y el tabaco dejan al hombre bien flaco y yo me recuerdo que ahí hermano decía Señor yo creo en ti pero sabes que te voy a decir la neta como se hablan los muchachos te voy a decir la neta Señor yo te recibo pero a mi me encanta fumar Señor me encanta despedazarme los pulmones me encanta que los dientes me queden amarillos y hasta los dedos Señor hermano yo le pude abrir mi corazón al Señor y no me dieron este versículo pero pude entender algo que ahora se lo digo a los que van a recibir al Señor no es con espada no es con ejército hermano esto es esto no es de que hoy si voy si hoy si no no fumo no fumo no fumo no fumo no eso no es así no es esto es algo que Dios hace interno ojalá yo pudiera hacerlo hermano para que ni venga la predica me pongo ahí uno por uno quítale esto vamos siguiente quítale esto quítale esto no esa es una tarea que hace el Espíritu Santo se mete adentro y el que estaba sentado ahí en el trono del corazón lo quitan hermano y dice miren sabes que el dijo que ahora voy a mandar yo porque usted recibe a Cristo Jesús como su Salvador y como su como sucedía conmigo Señor usted dice Señor ahora tú mandas y entonces él opera grandes cosas miren lo que dice aquí en verdad os digo que cualquiera dile al que está la par suya esto es para ti porque dice que cualquiera hermano fíjese que no ore no están preguntando eso dice que cualquiera que diga a este monte quítate y arrójate al mar eh ¿cuál es el monte? porque no lo va a ver no se va a poner usted delante de un volcán hermano que se mueva el monte es su problema el monte es su obstáculo el monte hermano es su enemigo el monte es el enemigo interno que usted tiene adentro el monte es el vicio hermano el monte es la chiviada porque si hermano no voy a decir que levanten la mano no voy a hacer que me vaya como con Dorito para atrás ¿verdad? pero imagínese a cuantos les gustaría hermano ahí estar chiviando que jugaban hacían eso pero le dicen señor ahí tengo algo adentro y la verdad a mi si me gustaba si ahí me estuve platicando con unas hermanas mire pastor yo dejaba hasta mis hijos me contaron y me iba a chiviar con el hermano pastor yo peor me decía yo chiviaba y también whisky hermano y usted estaba casada así y su esposo que le decía el gordo tranquilo pastor ey hermano pero de pronto Dios sabe lo que nosotros vivimos porque somos parte de su candelero decimos también a eso y la lámpara se la limpia y dice que entonces dijo a cualquiera que diga a este monte quítate y arrójate al mar pero yo quiero por favor que me ayuden algo si tiene su biblia mire las indicaciones porque hermano hay que hay que leer la escritura para ver cuáles son las indicaciones ese es nuestro manual de procedimiento sabe que tenemos los hispanos o tal vez usted no que nunca leemos las instrucciones hermano y a veces las leemos y no las entendemos ya le recordé yo verá como aquel agarra el jugo y dice agítese antes de tomar la deja ahí y se agita él a veces la leemos y no las no las entendemos usted quiere que esta esta tarde ese monte ese gran monte que ha sido un obstáculo para su vida sea quitado porque hermano mire caras vemos y y maña no sabemos dime con quien andas y te diré de cual fumas ahí hay montes hermano pero oiga en parte de la unción la unción nos habilita pero hoy antes de ir a hacer afuera hay que hacer adentro porque hay gente que tiene un montón de montes pero uno también tiene sus montes hermano fíjese que aquí dice cualquiera de los que están escuchando la palabra hoy que diga este monte quítate y arrójate al mar entonces mire siga las instrucciones aquí están establecidas en la la etiqueta y no duda en su corazón hay que echar fuera la duda pastor es que es difícil en el diccionario bíblico no aparece eso hermano mi biblia dice todo lo puedo no dice todo lo puedo en mi fuerza ni en mis ejércitos todo lo puedo en Cristo que me fortalece dice que no debe dudar en su corazón sino cree que lo que dice va a suceder primero no duda y segundo hermano él cree que lo que que dice que usted está leyendo conmigo si no cree en lo que piensa va a suceder he luchado seguiré luchando porque siempre viene gente nueva iglesia si algo quiero dejarle en estos años es que aprenda a usar el arma más fuerte que usted tiene su boca con su boca usted echa fuera demonios con su boca usted se amarra con su boca usted se hermano usted se salvó dice que la muerte la vida está en el poder de la lengua hermano por eso dice ahí que lo que usted dice entonces no es pensado cuando oremos usted no le va a decir no usted le tiene que hablar monte vete de aquí y usted sabe sin dudarlo porque hoy usted ha entendido que no es con su fuerza hermano si hemos fracasado con nuestra fuerza es con el espíritu pero dice ahí que lo que usted habla que lo que usted dice usted lo tiene que confesar yo no digo que hermano uno tiene que hablar con fuerza pero no crea que que tampoco hay que gritar como Tarzán ¿verdad? ¡Yo declaro! y hasta ahí se quedó porque no le va a la garganta pero tampoco yo declaro que diablo te vas porque hay algunos que dicen bueno diablo ya me cansé o te vas tú o me voy yo ya están derrotados hermano entonces fíjese que dice no dudar luego dice que crea que lo que dice lo que usted sale de sus labios va a suceder le será concedido verso 24 por eso digo hermano esto es tremendo que todas lo dice algunas todas las cosas por las que oréis y pidáis aquí está la última hermano regla creer que ya la habéis recibido y os serán concedidas entonces hermano aquí nosotros tenemos que ver no dudar creer lo que en nuestros labios hermano dicen va a suceder y hermano hacerlo como que ya es un hecho si hay alguien que no trajo aquí no puede venir con la familia porque tal vez su cónyuge no es cristiano no es creyente pero si ese es su gran monte verdad es que pastor miren mi esposo es calidad pero él no viene a los cultos y entonces usted quiere que eso se derrumbe entonces hay que hablarlo oh gran monte es su esposo allá señor mira que él no puede venir por esto pero sabes que señor hoy en tu nombre arrojo ese monte a la mar y yo no lo dudo yo sin duda sé que tú lo vas a cumplir pero usted lo tiene que hablar no empezar a hacer cara si no habla usted tiene que hablarlo y dice y cree que ya está hecho usted dice ahí ya está yo sé que cuando llegue ahí va a estar hermano y es que eso se llama fe eso Dios lo va a dar y yo que llegue ahorita va a estar tranquilo y va a estar confesando cuando yo amarro y ligue al viejo sé que va a estar calidad sé que no va a estar de mal humor sé que me va a recibir bien y usted va amarrando pero porque ya lo lleva hermano en sus labios entonces fíjese que dice ahí en el verso que leímos en el verso 7 espero que estén sacarías que todo lo que vayamos a comenzar verso 9 las manos de Germán han puesto los cimientos de esta casa y sus manos la acabarán oh hágalo hermano hágalo usted también porque entonces significa que se acabaron los cristianos que todo lo dejan a medias hermano ha dejado usted cosas a medias fíjese pastor que se me hizo tarde dejé a medias la comida ya han dejado a medias la universidad han dejado a medias los estudios hermano todo lo dejan a medias parece en la luna verdad cuarto menguante cuarto crece a veces se llenan a veces se vacían pero hay cosas que la habilitación que Dios te da es que se acabó el tiempo de ser cristiano de a medias usted es cristiano completo diga conmigo soy completo todo lo que usted inicia hermano lo va a terminar ahora ahora ¿por qué? por su fuerza y por su poder ¿por qué lo va a terminar? porque hay una unción dorada que Dios da a lo que somos parte del candelero Dios está interesado en que usted termine pastor creo que este mensaje es para mí hace dos años dejé la universidad hermano métase y termínenla hay pastores que fíjense que ahora estoy casado tengo tres hijos y que hago mire estoy trabajando no tengo tiempo pues ahora se puede online ahí los sábados se puede hacer hermano no le ponga feo a nada lo que usted hermano Dios le dé que haga está la unción de él para terminarlo primero se quitan los montes y luego dice Dios que en lo que tus manos hermano inicien eso tú lo vas a terminar y es que cuando las cosas comienzan por eso lo estoy hablando la obra hermano del ungido primero Dios nos va a dar la unción decimos amén a eso ah luego van a haber obstáculos o gran monte allí está que cualquiera diga conmigo cualquiera hermano no me vaya a tomar a mal pero yo no quiero que usted dependa de mí lo peor que podría pasar es que usted si el pastor no ora no voy yo me siento honrado que usted quiera la oración yo hay momentos en que hermano llamado a mi pastor pero esa palabra de hoy cualquiera lo habilita a usted el ungido no solo es el pastor usted es un ungido lo que le quiero cincelar esta tarde es hermano la unción es suya pastor que hago para que caiga no si hermano la unción cayó de que el señor fue entregó su sangre y vino el espíritu santo nos ungió cuando Dios quiere hacer un proyecto con usted él lo habilita lo unge entonces usted no depende del pastor usted depende del señor y el pastor de quien depende ay de ustedes hermano no tampoco dependo de ustedes ay que soberbio el pastor se lo digo en el buen sentido la palabra me voy a entender usted y yo dependemos de la unción que viene hermano sobre el candelero y es que fíjese que miren el verso 10 Dios mío me avanza el tiempo pero note que van a ver obstáculos dice oh quien es ese gran monte lo vas a dejar como una llanura que es lo que hermano te inhabilita que es lo que te da problema Dios te está diciendo que él te va a dar fuerza para que lo destruyas fíjese que dice en el verso 10 lo tiene pues quien ha menospreciado el día de las pequeñeces estos siete se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Sarobabel estos son los ojos del señor que recorren toda la tierra pero sabe que hermano todo comienza por algo pequeño no menosprece hermano nunca menosprece las pequeñeces a veces me dicen a mi hermano que la iglesia es que ustedes porque tienen una iglesia grande pero lo siempre fue grande comenzamos pequeños hermano comenzamos como todas las cosas se recuerda que enseñanza dio Jesús dijo si tu fe fuera tan grande como un melón que dijo el señor como una semilla tan pequeña como una semilla de mostaza pero esa semilla crece se desarrolla y llega a ser la más grande hermano de las hortalizas sabe usted que Gedeón era el hermano más pequeño de su familia y el más pequeño por eso hermano no le no le haga el feo a las cosas pequeñas a los inicios fíjese que Job dice en 8-7 aunque tu comienzo haya sido insignificante tu porvenir te va a ser hermano pero engrandecido pero entonces cuando alguien comienza ah yo quisiera esa unción pero es que esto se va desarrollando y las cosas hermano José era el más pequeño era el soñador y llegó a ser el más grande fíjese que apunte aquí un pasaje de la escritura Santiago 3-5 déjeme llevarlo a esto porque le estoy dando el itinerario hermano de la obra que va a tener el ungido usted tiene que ir sabido que la unción viene para lo que somos parte del candelero de Dios decimos amen a eso luego vimos que van a haber obstáculos pero los montes hermanos se van a destruir luego dice Dios te voy a ungir hermano que hermoso esto para que lo que comiences lo termines fíjese que cosa tan importante hermano hay que comenzar continuar y culminar esas son las tres C comenzar continuar y culminar ahora quiero leerle Santiago 3-5 dice la escritura hoy le vuelvo a hablar de las pequeñeces dice la Biblia así también la lengua es un miembro pequeño ojalá que sea pequeño y sin embargo se jacta se gloría de que de grandes cosas mirar que gran bosque se incendia con tan pequeño fuego pero yo no lo quiero ver de lado negativo dice que la lengua hermano siendo tan pequeña puede hacer grandes cosas ¿por qué? porque lo que usted diga lo crea y sepa que como hermano y actúe como que lo recibió Dios se lo va a conceder por eso cuando nosotros oramos dijimos Señor toda célula cancerígena ahora oígame con oídos circuncidados porque Jesús lo hizo con la higuera maldecimos en el nombre de Jesús ¿verdad que difícil eso? solo una vez en la Biblia parece que Jesús maldice y maldice la higuera para que no siga fructificando pero tal vez la higuera que no da frutos buenos sea un cáncer y si usted como padre de familia usted como dice ahí cualquiera que lo haga va con un enfermo imagínese un momento difícil llamen al pastor el pastor está de viaje ay bueno se nos va a morir el enfermo ¿acaso dependemos del pastor para eso? no dice mi Biblia que cualquiera que ora sin dudarlo esa es una labor suya hermano Germán pero fíjese que eh, eh, eh se le quedó algo ¿por qué lo va a lograr usted? ¿por su poder? ¿por su fuerza? ¿por su virtud? ¿por sus ejércitos? ¿por qué lo va a lograr? ¿por la unción que Dios nos va a dar o ya la dio? ya la dio hermano cuando yo veo esto digo entonces nosotros oramos hermano y hablamos y le decimos células cancerígenas ustedes no van a crecer más se van a sujetar y no se van a multiplicar hermano si el Señor por eso le digo aquí estoy hablando en la lengua usted y yo nos hemos quedado cortos hermano en utilizar la lengua en el Evangelio el diablo a veces nos pone para que empecemos a hablar mal de la gente pero la lengua tiene un poder en el mundo espiritual que el Señor le dijo higuera tú no das más frutos y al otro día estaba seca ¿por qué no le decimos a un cáncer así? como Jesús se lo dijo a la higuera yo a ti te hablo cáncer ¿se le podrá hablar a un cáncer? ¿a quién más le habló Jesús que no fuera gente? le dijo al mar a los vientos ah entonces se puede hablar mire que pequeño miembro hace grandes cosas entonces dice el Señor yo te ungido lo que tú hables yo lo voy a hacer hermano si el Señor está para cumplir su palabra pastor queremos sanar enfermos váyase a meter a un hospital están ahí si le hacen caso a uno hermano ahí están todos acostaditos tranquilos ya llega usted ¿puede orar por usted por su enfermedad? hermano yo creo que el gran porcentaje le va a decir que sí aunque ni crean en Cristo aunque tal vez hasta le callen más los evangélicos usted que iglesia es evangélico ore pues como me decía una señora hoy échese la oración pues pastor me decía sin embargo una vez llegamos con Antonio estábamos esa vez y otro hermano llegamos a orar donde había gente que estaba allá hermano lista para para morir por el sida y llegamos a orar por un hombre que nos mandó a llamar y fuimos a orar y el que estaba a la par dijo por mí no yo no entonces usted no se sienta mal usted tiene que llegar y quiere oración si no quiere oración bueno llegamos pero cuando usted vaya a orar sepa que usted ya está habilitado yo quiero una iglesia ¿sabe qué? hermano una iglesia que que entienda que usted tiene una comisión que desarrollar pastor pero y si no se convierten el problema nuestro es o no usted solo lleva el mensaje mire fíjese que yo entré aquí y Dios me ha puesto algo Cristo usted lo ama yo no sé quién sea usted pero Dios me dijo que le hablara y usted piensa esto no es con España ni con ejército tal vez sea una gran personalidad le voy a robar un minuto solo me dijo Cristo que si usted se arrepiente lo puede perdonar solo me dijo el Señor que él puede restaurarle su vida quiere que oremos quítese de aquí vaya Dios lo bendiga y tal vez le digo que se quitara pero se va a quedar ahí con la flecha metida hermano o tal vez le va a decir ¿sabe qué? ore por mí porque dice un pequeño miembro hermano que es la lengua puede hacer grandes cosas por eso usted cuando viene a la iglesia hable cante hermano usted se tiene que amarrar con los dichos de su boca porque usted ya es una persona ungida saquémonos de la cabeza que va a venir aquel ungido está bueno va a venir aquel ungido y diga y lo van a oír otro pueblo ungido porque eso eso es su verdadera identidad ¿a qué iglesia va usted? a la iglesia de los ungidos no me diga todos son ungidos todos ustedes ¿y cómo lo han logrado? ay mire de hace miles de años ¿y cómo se la iglesia comenzó? la iglesia comenzó aquí pero desde antes de la fundación del mundo mire su nombre ya estaba en la mente de Dios su nombre ya estaba inscrito en el libro de la vida dándote una comisión hermano para desarrollar por eso ¿sabe qué? el enemigo nos quiere lanzar cosas que no vienen con nosotros si viene pobreza haga pobreza yo a ti te pisoteo yo no tengo nada que ver tú tienes que estar abajo de mí ¿sabes qué dinero? tú eres bendito en la bolsa pero en el corazón ni te me pongas aquí mi corazón es solo para Jesús Él es el Señor yo voy a ser bendecido y enriquecido pero no te vas a meter en mi corazón eso hay que hablarlo diga conmigo hay poder en la confesión con más fuerza hay poder en la confesión sáquese hermano la idea de que de que porque usted va a ser cara usted cree que los ángeles están tomando fotos para que hermano en el cielo le pongan a usted la foto y que Dios va a decir si esta cara si necesita mi Biblia dice clama a mí y yo te responderé si dijera haz cara si yo te responderé hermano hagamos caras todos yo no digo que no haga cara porque hermano quien para llorar llora con estilo aunque he visto algunos que que calidad hermano solo se ponen el dedo aquí miren pero cuando uno llora a moco tendido como dice mi abuela ahí si se le hermano queda uno pero derramado delante de Dios pero cuando usted esté así también hable porque lo que usted diga cualquiera de nosotros que confiese que no dude en su corazón que lo que dice que emerge en sus labios sabe hermano que en el nombre del Señor se va a hacer y actúa como que ya lo recibió Dios se lo va a conceder esa es la lección de fe del ungido de Dios quiero cerrar me quedan tres minutos y voy a cerrar baje conmigo sus ojitos al verso 12 dice la escritura hablé por segunda vez y le dije que son los dos o las dos ramas de olivo ahora no son olivos son ramas de olivo que están junto a los dos tubos de oro que vierten de sí el aceite dorado y el ángel respondió y diciendo no sabes que son estos yo le dije no señor mío entonces el dijo estos son los dos ungidos pero no hermano leer despacio que están de pie así que si alguien vino caído hoy se tiene que levantar hermano los dos ungidos que están de pie junto al pastor eh junto a quien junto al señor de toda la tierra hermano yo quiero poder ministrar esta esta tarde porque todo lo que dejé ayer quería hablar de esto pero el tiempo se me colapsó pero creo que no era para los que vinieron ayer sino para los que estábamos aquí hoy usted tiene que escribir algo en su corazón mientras los hermanos de alabanza soben número uno usted es un ungido diga conmigo soy un ungido eso pero a veces la gente dice pero pastor porque porque repiten ahí está lo que usted dice no lo que usted piensa y sabe a veces se va a encontrar con un obstáculo cual es que su mente va a creer una cosa y su boca va a decir otra usted va a decir enfermedad te vas y en su mente va a decir a ver si se va a ir o no pero es que Dios no juzga sus pensamientos Dios juzga lo que usted confiesa cual es su monte cual es su obstáculo cual ha sido ese monte interno que siempre has tenido aun sirviendo al Señor hoy dice Dios te he dado palabra para que sepas que cualquiera puede tumbar a ese monte pero iglesia ese lo tienes que tumbar tú porque ahí dice tu nombre quien eres tu gran monte delante de Zorobabel eres tu Zorobabel tumba ese monte esta tarde le ruego que los niños estén sentaditos por favor los servidores me auxilian en sus lugares por favor los niños bien sentaditos que es un momento sublime y muy importante hoy me he tomado este tiempo para hablarte de tu identidad para hablarte de quien realmente tú eres que tú puedas saber que si tú eres el candelero de oro de Dios sobre ti hay aceite dorado hay una unción dorada cual es tu monte cual es el obstáculo es externo es algo de afuera o es algo adentro una enfermedad un vicio una degeneración una perversión interna que debe de vencer pero dice Dios tú eres ungido dice Dios yo te he habilitado no hay monte que tú no puedas convertir esta tarde en una llanura en el nombre de Cristo hay una unción del Espíritu para que sepas que es por el Espíritu que tú puedes vencer ese monte a veces hay monte de religiosidad no menosprecies lo pequeño eso crece se desarrolla la semilla de Dios hoy la llevas porque tú eres de los dos olivos que reciben el aceite dorado esa unción es que con poco vas a hacer mucho vas a conseguir los mejores trabajos las mejores posiciones pero te ruego que no te olvides que eso es parte del plan y del propósito de Dios habrá alguna persona que va a recibir a Cristo mi tarea y mi comisión es llevarte esta palabra porque tal vez tienes un monte de incredulidad y hoy Dios puede invitarte a que te acerques a Él yo no te pido que cambies de religión sino busques una realidad en Dios toda la iglesia orando orando le ruego por favor todos en unanimidad su oración debe ser Espíritu Santo toca aquellas vidas que tú tienes para esta tarde habrá alguien que va a recibir a Jesús Dios le bendiga habrá alguien más no es con espada no es con ejército no es con tu propia fuerza que vas a dejar los vicios no es con tu poder que vas a cambiar tu carácter que te ha derribado y te ha destruido tu familia habrá alguna persona más que va a recibir al Señor sabes tal vez ya veniste vencido hoy ya cansado de luchar por años contra un vicio contra un problema contra una actitud contra tu propio carácter contra tus propias ideas si ya estás cansado y ya te diste cuenta que no has podido en tantos años eso te trajo frustración pero hoy Dios te ha traído a este lugar para decirte no es con espada no es con ejército no es con tarea humana este cambio solo Dios lo puede hacer adentro Dios te bendiga Dios te bendiga habrá alguien más no importa donde estés sentado aquí está Jesús por eso Cristo fue a la cruz para que lo veas con los brazos abiertos esperándote lleva años el Señor esperándote lleva años el Señor enviándote mensajes Dios te bendiga toda la iglesia orando le ruego ahorita me ayudas más orando que en expectación ahorita usted cierra sus ojitos y le dice Señor que este mensaje llegue a cada corazón que la gente pueda entender que no es con espada no es con ejército sino es algo del cielo sabes ven y dile toda tu verdad al Señor dile yo quiero recibirte pero tengo vicios me recibes así seguro que si Señor yo te quiero recibir pero creo que no puedo no es porque tú quieras poder o porque lo intentes es Cristo Jesús el que va a hacer la obra Él va a entrar a tu corazón Él va a llegar adentro donde nadie ha podido llegar donde no llega la psicología no llega la iglesia no llega el pastor Cristo Jesús va a llegar habrá alguien más que va a recibir a Jesús nada es difícil para Él lo que es imposible para ti es posible para Dios alguien que se va a reconciliar con el Señor no te vayas sin Cristo todos los que hemos venido aquí hemos entendido nuestra debilidad no podemos no podemos sostenernos pero Él nos toma en su mano habrá alguien más voy a insistir sé que hay más sé que hay más Dios te bendiga ven a Cristo no te vayas igual ven en medio de tu debilidad Dios te bendiga Dios te bendiga iglesia clame clame conmigo clame cuando los niños claman tu voz llega más rápido que la mía si hay niños ayúdenme a clamar oren, oren díganle Jesús toca, toca Dios te bendiga Dios te bendiga habrá alguien más venga y dígale yo no puedo he luchado he fracasado por años tratando de quitar este monte nada de difícil iglesia oremos sé que todavía hay más Dios te bendiga habrá alguien más aquí está la unción de Dios no es el mensaje no es el mensaje es la unción la que te dobla la que te doblega esa voz interna que te dice ven, ven Dios te bendiga Dios te bendiga habrá alguien más no te vayas sin Cristo si tienes Cristo tienes la vida si no lo tienes estás condenado pero hoy el Señor te espera con sus brazos abiertos Dios te bendiga Dios te bendiga habrá alguien más no importa que tan lejos estés nadie está tan lejos que no pueda acercarse ni nadie tan cerca que no pueda dar un pase venir a decirle Señor aquí estamos en la unción de Dios Él está con nosotros Él te perdona doblegate dile Señor he luchado por años y no he podido pero aquí estoy habrá alguien más son los segunditos más iglesia voy a cambiar la invitación no te vayas sin Cristo todavía hay lugar para ti eso que sientes en tu lugar es porque Dios te está llamando esa voz interna que te dice que venga es Dios que te está diciendo ven, ven no te vayas sin mi Dios te bendiga Dios te bendiga si usted y yo seguimos orando no habrá nadie que se vaya sin Cristo le ruego iglesia abra sus labios abra sus labios créalo dígale sé que hoy nadie se va a ir sin Cristo sé que hoy nadie todos los que han venido sin Cristo hoy se salvarán lo confieso lo creo lo digo Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga aquí está el Señor en medio de nosotros esa es su gracia su gracia habrá alguien más Dios te bendiga sal de tu lugar y dile Señor hay vicios en los que yo me deleito pero cámbiame tú yo no puedo cambiar si todo lo ha probado si todo lo ha probado y todo te ha fallado Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga ven adelante Dios te bendiga Dios te bendiga si todo lo ha probado y todo te ha fallado Aleluya Y cantamos acércate Acércate al Señor Acércate al Señor Todo es posible No hay pecado Que el Señor no pueda perdonar No hay pecado Que el Señor no pueda perdonar En el nombre de Cristo Nada es difícil para el Señor Si hay un monte Que no puedes derrumbar Esta noche Se va a derrumbar Será una llanura Para los que ya estamos en la fe ¿Cuál es tu monte? Si hay un monte que no has podido Ven, vamos a orar por ti también Si tienes un gran monte Quédese arriba Esto será una noche Tú eres el ungido Tú tienes el poder Ven Te veo con lágrimas Ven, delante de Dios Ven y dile Señor Las montañas Por la fe Se monte Va a ser derribado Se moverán Con su poder Nada es difícil Para Dios Todo es posible Todo es posible Hay que creer Por las montañas Por la fe Se moverá Se moverá Con su poder Vamos a orar Vamos a orar Ahí donde usted está La alabanza Trae la bendición De Dios No hay nada Que Dios no pueda hacer Esta tarde Somos parte Abra sus labios Lo crea de corazón Y actúe como que lo ha recibido Ese monte va a ser derribado Puedo sentir en mi espíritu Que hay gente que sufre mucho Porque no tuvo padre Porque no tuvo quien por él No tuvo una madre Su hogar se desintegró Te quedaste sin nadie Que te apoyara Dice la escritura Que David dijo Aunque padre y madre me dejaren Con todo Dios Hoy te va a recoger Te va a limpiar Te va a poner en el candelero En el nombre de Cristo Aquellos que han venido A recibir al Señor Díganle Cristo Jesús Yo te recibo en mi corazón Te pido que perdones Todos mis pecados Hoy he entendido Que no es por mi fuerza Sino por tu gracia Ese Espíritu Santo Quiero que esté dentro de mí Dígale Señor Yo te recibo Como Salvador Como Señor Dígale Espíritu Santo Cúbreme ahora Entra en mí Tome el control De mi vida En el nombre de Cristo Te doy gracia Porque has perdonado Mis pecados Hoy Jesús Ha tomado Sus pecados Y los ha tirado Al fondo de la mano Usted que ha venido Con un monte Donde usted se sentía menos Donde había complejo De inferioridad Se pensó que a nadie Le interesaba su vida Pero hoy Dios Este domingo Le ha salido el encuentro Y le dice Mi hijo eres tú Yo te he engendrado Esta noche Hoy vamos a derribar Ese monte Recuerda que no es con la mente Es con sus labios Le ruego que identifique Las áreas de su vida Le ruego que identifique El monte Porque vamos a orar Ahora mismo No son los que están adelante Si usted que está en su lugar Hay un gran monte Que lo ha detenido Que ha sido un obstáculo Hoy lo vamos a derribar A veces hay complejos De inferioridad A veces hay complejos De superioridad A veces hay miseria Hay pobreza Pero vamos a derribarlos Iglesia levantamos nuestras manos Y vamos a echar fuera ese monte Porque todo cualquiera Usted tiene el poder Usted tiene la unción Usted escogió esta noche Y Dios escogió con usted Porque ese monte Es obstáculo Los obstáculos No son para detenernos Sino para vencerlos Tú conoces Si es el desánimo Si es una enfermedad Si es un complejo Si hay una autoestima baja ¿Cómo te vas a sentir Abajo Si Dios te ha elegido Desde antes de la fundación del mundo Que el enemigo no te engañe Tú tienes un plan Un propósito Que Dios te ha dado Abrimos nuestros labios Padre en el nombre de Cristo Ese gran monte Ahora Lo derribamos En el nombre de Cristo Enfermedad Monte de enfermedad Fuera Monte del cáncer Te echamos Fuera Te echamos a la mar Al abismo Monte de espíritus Inmundos Fuera Váyanse al abismo En el nombre de Jesús Monte de pornografía Te he vencido hoy Nunca más estarás en mis ojos Nunca más estarás en mi vista Te he vencido En el nombre de Cristo Te he hecho fuera Monte de divorcio Fuera Monte de leucemia Fuera Monte de autoestima Trabajate más Yo soy hijo Dígalo Yo soy hija tuya Tú tienes un proyecto en mí Sé que soy necesario Sé que soy indispensable Sé que soy salvo En el nombre de Jesús Monte Ha sido derribado Monte Y es convertido en llanura Todo lo que comience Lo voy a terminar Voy a terminar mi carrera Voy a terminar mi ministerio con gozo Vamos a terminar ese templo Vamos a terminar esa casa de Dios Voy a nuestra vida Somos los ungidos Soy un gero Tengo autoridad Tengo poder Tengo sabía Con su poder Aleluya Nada es difícil Paralón Dígalo fuerte Con su mano Todo es posible Todo es posible Tengo autoridad 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 Gracias por ver el video.